Hola maestra y maestro, hablemos ahora de cada uno de los ejes articuladores. Aquí abajo, en la línea del tiempo de YouTube, podrás irte saltando a cada eje articulador en particular. Te recomiendo que veas el video primero de para qué existen los ejes articuladores, cuál es su uso, cuál es su finalidad antes de ver este video. Recuerda, si deseas mis apuntes con los que estoy trabajando el consejo técnico, que es la presentación, solamente ocupa ser miembro de este canal, ya sea en Facebook o en YouTube. Así que vamos a darle y vamos a ver esta presentación de consejo técnico. Bueno, solamente la explicación de los ejes articuladores, después te platicaré cómo hacer toda la presentación en sí. Vamos a ver cómo yo trabajaría desde mi punto de vista los ejes articuladores, más bien cómo los explico. Es muy importante recordarte que la intención de esta sesión de consejo técnico es reflexionar sobre los ejes articuladores y cómo se expresan estos en el proceso de la elaboración del programa analítico. Tenemos diferentes propósitos, pero esos en este momento me los voy a estar brincando y me voy a ir directo a los ejes articuladores, que es lo que me interesa. Y voy a partir de aquí. Vamos a trabajar una analogía, maestras y maestros. Vamos a estar trabajando una analogía para comprender los ejes articuladores. A esto lo voy a llamar como un libro de una autora, que habla de la complejidad y de las conexiones, y se llama Mirar con nuevos ojos. Cuando tú pienses en un eje articulador, piensa que estás viendo el contenido con unos ojos nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ponernos los lentes del pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico ve ese contenido. Nos vamos a quitar los lentes del pensamiento crítico y nos vamos a poner nuevos lentes, por ejemplo, los lentes de la inclusión. ¿Y cómo ve la inclusión ese contenido? Entender que cada eje articulador ve con nuevos ojos el contenido va a permitirte lograr la integración curricular y sobre todo diferentes visiones de un mismo objeto de estudio. En la nueva escuela mexicana tenemos objetos de conocimiento que se derivan del objeto de estudio. Pero con cada eje articulador que ves este objeto de conocimiento, este contenido, lo ves con nuevos ojos. Entonces, mirar con nuevos ojos cada que nos cambiamos los lentes del eje articulador va a ser la analogía que estaremos trabajando para este consejo técnico. Por eso, en el acto real del descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras. No va a consistir en encontrar nuevos contenidos, sino en ver con otros ojos, sino en ver con otros ejes articuladores. Esa va a ser la analogía que utilizaré para explicar los ejes articuladores. Y aquí tendremos los ejes, perdón, los ojos o ver con ojos de inclusión o lentes de inclusión. Bueno, la dinámica que yo te sugiero que estés trabajando en tu consejo técnico es que uses lentes. Ponle a un docente los ejes de la inclusión y pongan un contenido y cómo ven desde la inclusión ese contenido a otro docente el pensamiento crítico, cómo ve desde ese eje articulador ese contenido. Así que vamos a hablar del eje articulador inclusión. ¿A qué se refiere el eje articulador inclusión? Aquí te dejo los videos cortos que nos comparte la Secretaría de Educación Pública. Primero, entender que la inclusión va a tener un carácter de colonial. ¿Qué es esto? Comprende la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana. Entender la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana es entender que se nos, tal vez no impuesto, pero a través del biopoder, que es un término de Foucault, biopoder, biopoder, nos han establecido esta visión de lo que es normal y otras visiones las han hecho anormales. Una lógica que ha colonizado nuestro pensamiento en decir, por ejemplo, que lo correcto son las ideas sólo, digamos, de la ciencia absoluta y que las creencias no van. O, por ejemplo, es necesario que los alumnos vayan usando siempre, si son masculinos o hombres, usen el cabello corto y esas mujeres pueden usar el cabello largo. Entonces, una lógica colonial es cuando se ha colonizado tu pensamiento y te cuesta trabajo aceptar otra cosmovisión diferente a tu lógica que ya has adaptado en tu vida. Luego, entonces, la visión de esta lógica colonial de la inclusión o que busca la inclusión con esta lógica colonial es que esta lógica viene de la modernidad. Aquí es muy importante reconocer tres aspectos maestras y maestros. Reconocer que en la historia de la evolución del conocimiento teníamos la época premoderna, premoderna, en la época premoderna, antes, digamos, de la civilización como tal, una visión bastante animística donde se creía, digamos, en el vudú y todas estas cuestiones y llegó la modernidad a romper esta visión de los dioses de poder, donde el dios era el que tenía el poder. Y en esta visión de la modernidad el poder pasa a la razón. Pero, ¿cuál es esta razón? La razón pura de la mayoría, donde la razón de la mayoría o los pensamientos de la mayoría se convierten en la lógica colonial que le da este biopoder, este poder biológico vivo a tu comportamiento, a decirte cómo te debes de vestir, cómo debes actuar en determinado lugar. Esa razón generó desde la modernidad procesos de colonización, colonización también del pensamiento y dominio de ideas basadas en la razón absoluta. Ahora, nuestra intención en la postmodernidad, 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 en la postmodernidad es transformar esa visión de razón absoluta a una visión de inclusión, donde debes incluir otras visiones de mundo y reconocer que tu visión de mundo no es la única o la más importante. Por eso se debe romper la idea de homogeneidad de las y los estudiantes. Hablan de entender que cada alumno es diferente y que debemos incluir en nuestros procesos de enseñanza todas estas visiones de diferencia. Espero que te haya gustado esta visión. También hay un punto que se llama transmodernidad que todavía no hemos llegado, al menos como sociedad. Estamos en el camino a la postmodernidad, donde se busca superar la razón pura. Vamos a continuar. Los territorios más desatendidos por el Estado y la sociedad están habitados por personas donde se expresan las principales desigualdades. Entender que la inclusión es adoptar las visiones, adoptar los saberes de estas personas que viven las principales desigualdades y exclusiones que se establecen a través de la pobreza, de la explotación del medio ambiente, del epistemicidio. Epistemicidio, un término de pedagogía crítica o de sociología crítica establece que a través del tiempo y a través de la modernidad y de esa razón pura ha establecido que ciertos saberes, por ejemplo, como el respeto de nuestros antepasados indígenas a los cerros, a los árboles, pedirle permiso a un árbol para talarlo no es algo racional. Entonces es un epistemicidio querer quitar ese tipo de saberes o conocimiento no formal de las comodidades tanto indígenas, afromexicanas, que de cierta manera también hay otra desigualdad social, que es la violencia hacia las mujeres y cuando existe la expulsión escolar. Entonces la inclusión es este raciocinio total, dejar que entre un poco más una visión humanista, aceptando múltiples realidades de otros sujetos. ¿Qué va a primar con este eje articulador? ¿Qué conocimiento o con estos lentes de la inclusión, cómo tienes que ver el contenido? Los niños deben generar conciencia que si falta una persona o un alumno, por motivos de los que quieran, sean de clase social, de sexo, de género, de etnia, de lengua, de cultura, por falta de capacidad, por su condición migratoria, sus creencias, entonces no están incluidos ni todas ni todes. Es muy importante reconocer que la inclusión es cuando estamos abiertos de nuestra mente, vamos a decirlo así, cuando estamos abiertos desde nuestra alma, desde nuestro corazón, aceptar otras visiones de mundo. No se trata de que la aceptación implique que las adoptes a tus esquemas mentales. Se trata de que entiendas que hay personas que piensan diferentes a ti y vivir y convivir en un respeto. No se trata de tolerar a los que son diferentes, porque la tolerancia es te aguanto, pero no tengo esta capacidad de dialogar con tus ideas. Se trata de poder dialogar con las ideas y aprender de las ideas de estas personas, de estas personas que vienen con decisión migratoria diferente, que han vivido, de estas personas que a lo mejor las tachan por su homosexualidad, o estas personas que realmente son oprimidas, al menos de pensamiento, que no se atreven a hablar porque son minorías. La mayoría está establecida en lo que te digo de esto que se llama biopoder. Vamos a continuar. Estas personas requieren que las y los estudiantes aprendan a cuestionar. La intención es que en este articulador aprendamos a cuestionar las visiones tanto particulares y su relativismo sobre el mundo. Entender que las verdades absolutas no existen como tal, sino criterios de veracidad y criterios de, digamos, de falsedad, porque ni todo es totalmente falso, ni todo es totalmente verdadero. ¿Esto qué quiere decir? No tenemos un pensamiento único y universal que parte de una visión eurocéntrica. Recuerden que el nuevo modelo educativo da este reconocimiento a la pedagogía y epistemología del sur, donde la visión norteamericana eurocéntrica de poseer, de tener, de el consumismo, de una visión de qué es lo bello, de que ha generado diferentes fobias hacia el otro humano, no sea lo mejor. Hay que reconocer también que el eurocentrismo, la razón que surgió en Francia, en Inglaterra, han generado grandes avances tecnológicos, pero no nos llevan a la visión total. Este también, la visión patriarcal, heterosexual de la realidad, los cuales desconocen la diversidad que compone el mundo. El modelo educativo es mega diverso. Tenemos diferentes culturas y en esa diversidad hay que adoptar e incluir no solo a personas con discapacidad, maestras y maestros, no se trata de que aceptemos solamente a personas con discapacidad, se trata de que aceptemos ideas diversas y pensamientos diversos a los míos. Ojo, aceptación, no tolerancia. La tolerancia siempre tiene a rechazar. La aceptación es comprendo, te escucho y soy capaz de cierta manera de ponerme en tus zapatos para ver ese contenido o esa enseñanza que me quieres dar. Pensar en una educación inclusiva, luego entonces, desde la decolonialidad, desde entender que nuestro pensamiento está colonizado y muchas veces queremos que tengamos la razón absoluta, requiere que tanto niñas, niños, adolescentes aprendan a reconocer el valor de la cultura universal junto al conocimiento y sus saberes ancestrales. Si entra esta ecología de saberes, ¿Dónde van a convivir el conocimiento científico con estos saberes cotidianos que tenemos? Como parte de un mismo patrimonio intangible de la humanidad. Aprender desde y para la diversidad será un eje rector o una visión clave de esto. Estos dominios de colonización generan desigualdad. Entonces, la lógica decolonial de esta visión inclusiva, ¿A qué te debe llevar? A que entiendas la política, que la política está colonizada con el control de las autoridades, que hay un epistemicidio donde existe el control del conocimiento y el control de las subjetividades que está justo atrás de mí. Hay una lógica colonial que domina lo social, es decir, te dicen qué género eres, te va primero el primero, por ejemplo, el apellido paterno que el materno, las clases sociales que se generan, la sexualidad como se vive y una condición étnica. Y en lo económico, la apropiación de la tierra y la explotación humana. A eso viene tan grande es este eje de la inclusión. La inclusión va más allá de solamente incluir a personas con discapacidades, alumnos o alumnos, es incluir diferentes visiones o cosmovisiones de la realidad. Y luego entonces, aquí llegamos al eje del pensamiento crítico. Nos ponemos nuestros anteojos para ver los contenidos con este pensamiento crítico. ¿Y qué entenderemos con este pensamiento crítico? Vamos a entender lo crítico de la siguiente manera. Se entiende cómo la recuperación del otro desde la diversidad y esto conecta de inmediato con la inclusión. Recuerden, la inclusión es también conectar con la diversidad de ideas, como recuperación del otro desde la diversidad. Primero, incluir sus ideas y luego recuperar sus ideas desde la diversidad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? El alumno, aquí justo te voy a leer, aunque estoy tapando, desarrolla sus propios juicios así como autonomía para pensar por sí mismo de manera razonada, argumentada, con el fin de acercar la realidad desde diferentes perspectivas. La integración, en su caso, puede incluir a transformarla. Yo lo resumo de la siguiente manera, maestro y maestro. Yo digo que el pensamiento crítico desde esta razón de juicio te ayuda a cuestionar tu propia realidad. Si el contenido a trabajar está ayudando a cuestionar su realidad de mundo, de vida, de sociedad, nos va a llevar a que el niño ejerza juicios de valor sobre si es correcto o incorrecto lo que está sucediendo y si puede transformar eso que es correcto o eso que es incorrecto para que sea mejor y para que sea el bienestar para todas. Vamos a seguir. La educación no puede permanecer estática. La educación siempre está en constante movimiento. En una visión crítica la educación sí transforma, el currículum se transforma, no está terminado. Por eso, cuando tú tienes la oportunidad de elegir tu programa analítico, puedes elegir tal vez para este ciclo escolar X número de contenidos y para el siguiente cambiar esos contenidos. Un pensamiento crítico va a ayudar a vivir en sociedad porque si tienes pensamiento crítico rechazarás cualquier tipo de discriminación, de violencia, etcétera, etcétera. Todos pensamos diferente, sí, pero implica la capacidad de escucha y diálogo a esas diferencias y nos lleva a un vínculo social entre todos los actores educativos para lograr el pensamiento crítico, maestras y maestros. Entonces, el pensamiento crítico yo te lo explico de la siguiente manera. Nos vamos a oponer a la injusticia, a la desigualdad, al racismo, al machismo, a la homofobia y vamos a generar un pensamiento propio donde justifiquemos, fundamentemos nuestros juicios de valor para establecer qué es bueno, qué es incorrecto, criticar nuestra realidad, reflexionarla y ver si la podemos transformar. El razonamiento cómo lo vamos a usar a través de teorías, de tradiciones, de principios, de costumbres, de lógica y de la sensibilidad está justo atrás de mí y una comprensión de la realidad propia, de la realidad del otro y de sus múltiples interpretaciones. Entonces, el pensamiento crítico como eje articulador cuando tú te pones los ojos o los lentes del pensamiento crítico tienes que abordar el contenido desde una visión donde exista reflexión teórica, donde convivan saberes y lleves al alumno a una visión donde se cuestiona su misma existencia. ¿Ok? Y ahora nos vamos a poner para esta explicación el eje articulador interculturalidad crítica. Nos ponemos los anteojos de interculturalidad crítica y qué podemos observar con esos anteojos, con esos lentes. Se entiende de la siguiente manera. Las culturas son matrices dinámicas, matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencia, comprensión, interpretación y acción que las personas y los grupos construyen, interiorizan para dar sentido y razón a su vida en comunidad. Matrices dinámicas. Podemos decirlo de la siguiente manera. Maestras y maestros. Las la interculturalidad crítica es entender que nuestro México es un país mega diverso y por lo tanto tiene muchas formas de ver el mundo, muchas formas de entender la cultura y estas subjetividades, esta creación de nuevas subjetividades son las formas originales del ser humano. El ser humano tiene su originalidad digamos en la comunidad de Cherán de Michoacán así como en la capital del norte Monterrey son seres humanos únicos sus formas son originales y tienen sus propias subjetividades cuando llegamos a combinar las subjetividades generamos la intersubjetividad comprender a través de esta ¿cómo se llama? interdisciplina de subjetividades nos lleva a entender la interculturalidad crítica porque se producen se crean y se recrean las culturas y las vamos tal vez no adoptando vuelve a decir no se trata de adoptar la cultura del país vecino o del municipio vecino vecino perdón se trata de reconocer que hay múltiples formas de entender el mundo vamos a continuar la interculturalidad por lo tanto se va a referir a sujetos comunidades e identidades lingüísticas también importa mucho las las diferentes lenguas y lenguajes de nuestro país culturas sociales y territoriares en su diversidad que interactúan dialogan se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas la interculturalidad es esta conexión de culturas y que críticamente podemos decir si la cultura por ejemplo de un país donde a las mujeres no las dejan votar es la mejor para que llegue esa cultura digamos a mi país México allí entra la crítica y nos damos cuenta que no porque hay una desigualdad de género no siempre es adoptar la cultura porque hay culturas que no van a ir con tus valores con tus creencias con tus juicios pero si las puedes conocer reconocer y de cierta manera adoptar o tomar lo mejor de ellas el aprendizaje desde la interculturalidad no puede ser construido desde la visión de estado gobierno no nos puede dar la visión de que es la cultura mexicana el estado gobierno de ahí la importancia de esta libertad curricular de esta autonomía profesional docente ya que debe surgir desde la perspectiva de la cultura de los sujetos que conviven en el espacio de aprendizaje quienes conviven en el espacio de aprendizaje la comunidad y quienes conforman esa comunidad tanto los alumnos las familias los docentes y todo esto genera nuevas subjetividades recuerda es la integración de estas subjetividades se le conoce se le conoce también como la intersubjetividad ok vamos a continuar y te lo comparto en resumen en esta infografía la interculturalidad crítica nos damos cuenta que el estado gobierno el estado gobierno debe garantizar algo la igualdad de derechos debe garantizar la diversidad de epistemologías diferentes formas de comprender y validar el conocimiento el reconocimiento a comunidades indígenas y afromexicanas que han sido de cierta manera pisoteadas a través de la historia también debe darle valor y dignidad cuando estamos hablando de interculturalidad crítica a toda forma de vida ojo maestro y maestro toda forma de vida no una forma de vida solo ser humano también formas de vida acuáticas silvestres de plantas de todo tipo darle valor y dignidad a la diversidad y darle valor y dignidad a los principios éticos comunes para el diálogo no podemos dialogar si no tenemos principios éticos comunes el diálogo de saberes donde las culturas con su ciencia sus artes su historia y su filosofía dialogan para crear esta intersubjetividad de nuevos saberes que pueden ayudar a transformar de manera crítica la cultura y es decir la creación de una cultura propia recuerden los rasgos del perfil de egreso que es un rasgo global perdón un perfil de egreso global invitan a que el alumno genere su propia visión de mundo también reconoce a todas las culturas a la ciudadanía diferenciada y que debe haber igualdad de oportunidades entonces tendríamos ese eje articulador y nos vamos a otro eje articulador bastante clave que es la igualdad de género entonces aquí maestras y maestros les invito a ponerse los anteojos de la igualdad de género mirar con nuevos ojos porque lo que no se nombra maestra no existe lo que no se nombra no existe vamos a continuar aquí me voy a poner un principio fundamental de una ciudadanía democrática es el reconocimiento de que las mujeres y los hombres son iguales en derechos en capacidad de decisión acción y autonomía para contribuir a su vida con pleno uso de sus libertades si somos diferentes pero somos iguales en derechos o sea reconocemos nuestra diversidad es muy importante esto maestro y maestro nos reconocemos en nuestra biodiversidad y también en nuestra diversidad pero en derechos somos iguales y en oportunidades somos iguales mujer y hombre pero socialmente e históricamente en este país la igualdad hacia la mujer no se ha dado y eso está mal y eso está muy mal no solamente mal debemos reconocer que nuestras niñas y nuestros niños deben cuestionar cuando ven un contenido que no sea ad hoc una igualdad de género ellos deben cuestionar sus prácticas institucionales es decir si hay instituciones donde las mujeres de pronto no se convierten en partícipes deben cuestionarlas y si se le asigna a cada persona identidad sexual racial o de género como se termina se termina estableciendo esta desigualdad la desigualdad que puede caer en lo laboral en lo social en lo educativo y en la comunidad ¿por qué? porque tenemos una desigualdad social de género si tenemos más gobernadores que gobernadoras tenemos más presidentes que presidentas municipales nunca nos ha gobernado una presidenta el patriarcado debe de cierta manera caer por así decirlo o evolucionar una nueva educación donde tanto el niño como la niña o dependientemente del género que hayan decidido adoptar se vean como iguales no se parte desde el yo individual desde el nosotros vamos a poner un nosotros sin género que podría ser muy bien dicho aunque a muchos les llegue a molestar un noso pues un nosotres utilizando la e igual tengo que aprender poco a poco utilizar un lenguaje inclusivo de mejor calidad entonces la igualdad de género ¿qué nos lleva a entender esto? vamos en esta minifografía que te hago de cada uno tenemos una identidad una identidad las identidades de género y los modelos masculinos y feminidad son procesos de construcción continua que van de la mano de las etapas del desarrollo de niñas niños y adolescentes aquí creo que ya no me ocupo y ya no lo puse pero bueno vamos a lo siguiente ¿qué debemos de erradicar? esta parte que está atrás de mí pero recuerda si eres colaborador de este canal puedes descargar mis diapositivas la violencia de género así como la construcción así como la construcción de identidades de personas homosexuales lesbianas bisexuales transgénero transexuales intersexuales y queer que sean visibles y ejercen efectivamente sus derechos en la vida pública y privada es decir erradicar esta visión de ver a las personas como que son raros como que no son normales porque la visión de normalidad lo que es normal tiene que ver otra vez con la colonización del pensamiento decir que ser homosexual es anormal lesbiana bisexual transgénero transexual es intersexual o queer es anormal es un error al menos de visión posmoderna o de siglo XXI por eso es muy importante que la igualdad de género no se dan los estereotipos no se reproduce la jerarquía del patriarcado valores y prácticas simbólicas valores y prácticas simbólicas que si están muy marcadas maestras y maestros en nuestra sociedad mexicana como el ordenamiento de las bancas filas de hombres y filas de mujeres códigos de vestimenta falda para las mujeres pantalón para los hombres que el hombre no se pueda pintar las uñas lo cual tiene a invisibilizar prácticas y violencia hacia las mujeres durante la educación primaria y secundaria y es un patrón que se repite después a futuro estos estas prácticas simbólicas que ya no que ya son del pasado debemos superarlas con eje con este eje articulador igualdad de género hay que advertir en el aula que podemos ver a ver ya me pasé aquí en el aula podemos ver que hay que advertir que es un lugar donde se legitiman y asumen y se reproducen ciertas reglas sobre identidades los cuerpos las capacidades y sobre todo es el espacio donde se perpetua la organización social que existe fuera de la escuela donde se construye la normalidad del patriarcado y donde se perpetua también el machismo entonces la igualdad de género tanto la inclusión para mí son de los ejes más importantes que debemos comprender como magisterio para una visión moderna no para una visión posmoderna y encaminada a la transmodernidad no se trata de un nihilismo donde nada importa ojo no vamos a llegar a esa visión nihilista donde nada importa si importa porque también existen las leyes que regulan los comportamientos lo único fuera de lo normal son comportamientos que están más allá de la ley no más allá de las normas las normas establecen lo normal pero no hay ninguna ley que diga que una mujer no puede usar por ejemplo un pantalón no hay ninguna ley que diga que una mujer no puede gobernar este país pero las la normalización social ha hecho que alejemos a las mujeres de cierta manera de estos derechos ha hecho que a las personas homosexuales a las lesbianas a las personas queer las alejemos como en otro cubo como en otro mundo este es mi espacio de normales y esto es de los anormales y eso no igualdad de género invita a desarrollar una nueva visión de amor una nueva visión de aceptación espero les esté gustando este vídeo porque a mí sí me está gustando entonces la generación de un currículo con perspectiva de género conlleva a la transformación de los libros de texto con contenidos imágenes ejemplos y ejercicios que no sean sexistas y que superen la generalización y superioridad de lo masculino y recuperen los saberes situados desde las personas en las comunidades territorio y ya no en lo masculino como genérico trascender lo masculino como genérico además de replantear el lugar de las niñas niñas adolescentes y mujeres adultas en la realidad social y más allá del espacio doméstico de ámbitos que reproducen social y biológicamente epistémicamente es una visión bastante bastante interesante y este poema que me compartió Garbá y a Darés me invita a entender cómo puede ser y es importante un lenguaje inclusivo así que lo voy a leer en este artículo igualdad de género de género me muevo aquí para que lo puedan me voy a ir leyéndolo es de Cristina Pérez Rossi que es una escritora uruguaya y que el 2021 ganó el premio de Cervantes y aquí la pongo está atrás de mí una disculpa que no se ve pero en las diapositivas que te voy a compartir la van a ver completamente ella escribió yo tenía cinco años la maestra escribió en la pizarra todos los hombres son mortales sentí un enorme alivio un gran regocijo esa tarde cuando salí del colegio corrí a mi casa y abracé muy estrechamente a mi madre qué suerte mamita tú no te vas a morir nunca le dije arrebatadamente qué preguntó mi madre sorprendida me separé apenas de ella y le expliqué la maestra escribió en la pizarra que los hombres son mortales y tú eres mujer por suerte eres mujer dije y volví a abrazarla mi madre me separó tiernamente de sus brazos esa frase querida mía incluye a hombres y mujeres todos moriremos algún día me sentí completamente consternada y desilusionada entonces por qué no escribió eso la maestra todos los hombres y mujeres son mortales pregunté bueno dijo mi madre en realidad para simplificar las mujeres estamos encerradas en la palabra hombres encerradas pregunté por qué porque somos mujeres me contestó mi madre la respuesta me desconcertó y por qué nos encierran le pregunté es muy largo de explicar respondió mi madre pero acéptalo así hay cosas que no son fáciles de cambiar pero si digo todas las mujeres son mortales también encierra a los hombres no contestó mi madre esa frase solo se refiere a las mujeres me entró una crisis de llanto comprendí súbitamente muchas cosas y algunas muy desagradables como que el lenguaje no era en realidad sino una manera de encerrar las cosas y las personas según su género aunque apenas sabía que era género además de servir para hacer faldas el género es una forma de prisión entender que en este lenguaje el género cuando utilizamos palabras masculinas que encierran digamos a las mujeres o a otros géneros porque no todos se identifican con lo masculino y lo femenino estamos encerrando o generando una forma de prisión del lenguaje por ejemplo si poco a poco no se acostumbramos y ojalá poco a poco me acostumbra a decir las, los y les tenemos que entender que es una visión nueva tenemos que comprender que les no es no es de formar el lenguaje más bien porque lo que no se ha nombrado no existe y poco a poco vamos a cambiar una cosmovisión donde el lenguaje era una prisión también de lo masculino yo sé que esto genera de cierta manera algo de polémica pero es una visión que tú poco a poco entenderás o que simplemente tú no aceptarás y eres libre creo que eso debemos entender somos libres de aceptar o no aceptar una nueva visión de mundo mientras no sea una ley utilizarlo vámonos a lo que sigue la igualdad de género puede manifestarse con el empleo de un lenguaje incluyente en el tratamiento de las diversas disciplinas dismitificando que el lenguaje masculino es neutro no el lenguaje masculino no es neutro si se trata del estudio de la lengua del conocimiento del cuerpo si se trata de la biología de los contenidos sexistas racistas o machistas en las propuestas literarias visibilizar el papel de niñas adolescentes y mujeres adultas en diferentes tiempos y sociedades si se trata de historia el contenido misógino sexista de las letras de canciones o vídeos musicales si se estudia música plantear problemas porcentajes gráficas donde los enunciados visibilicen la realidad concreta de la diversidad sexual y de género entonces este fue el eje articulador igualdad de género y nos vamos a cambiar los lentes maestras y maestros recuerden que la analogía es cambiarse los lentes y nos ponemos los lentes de vida saludable vamos a usar ahora los lentes de vida saludable como podemos ver con estos nuevos ojos de vida saludable teníamos nosotros nuestros lentes bien puestos pero vamos a cambiarlo ¿no? es importante comprender que la salud es un hecho social la salud es un hecho social que se experimente en el cuerpo de manera singular de acuerdo con las condiciones concretas de existencia de cada uno y cada uno dentro de una sociedad a la que pertenecen por ejemplo mis condiciones de mi cuerpo yo tengo tiroides de la que tiende a engordar y subo mucho de peso entonces pero eso no me hace mejor o peor persona entender eso pero si a lo mejor afecta bueno no a lo mejor si afecta mi salud las variaciones de peso talla composición corporal signos vitales no solo expresan salud o enfermedad sino también las desigualdades entre las personas por ejemplo niñas y niños con desnutrición debido a pobreza extrema o a una mala alimentación y su relación con el sobrepeso y la obesidad propios de una sociedad donde los alimentos son una mercancía y no un proceso incorporado a la salud integral de las personas la alimentación se ve como una mercancía por eso tenemos más alimentos este chatarras que reales que consumir por eso es improm ah no es integral de las no a ver no creo que sigo en la misma diapositiva déjenme cambio también es un hecho social pero también es un hecho histórico la salud también es un hecho histórico con un componente territorial que permite definirla de diferente forma en el tiempo y el espacio de este modo lo que antes se estimaba como un estilo de vida normal como fumar hoy es considerada una enfermedad con consecuencias importantes en la salud humana a la inversa la homosexualidad se consideró una enfermedad y un delito hasta hace pocas décadas hoy es un derecho una orientación sexual que forma parte de la diversidad de las personas la salud física entonces los seres humanos en mente cuerpo y alma debemos estar sanos maestras y maestros en nuestros tres esferas en nuestra mente y aquí en nuestras ideas en nuestro cuerpo a lo mejor no estoy muy sano del cuerpo pero bueno en nuestro cuerpo y en nuestra alma en lo que somos en este ser interior que nos permite manifestarnos hacia los otros cuáles son los alimentos saludables para tu mente para tu cuerpo y para tu alma eso es una decisión que tú tomarás en tu individualidad no se responde en qué debemos comer lo más sano sino de acuerdo a nuestro contexto y respetándola a la naturaleza que podemos usar para comer sano trabajando para la sostenibilidad tampoco se trata de comerse todas las plantas tampoco se trata de comerse todos los peces porque a lo mejor tienen menos calorías o cosas así o criar peces de manera cruel se trata de también comer de manera sostenible y como infografía te dejo esto la vida saludable como eje articulador debe ayudar a que el objeto de conocimiento sea una influencia para su salud logre una alimentación apropiada una vida libre de adicciones y que el estado debe tener que el estado gobierno aquí debe ayudar para que todos tengamos ingresos adecuados para tener una vida saludable y también libre de violencia la violencia que sucede en este país debe ayudar el estado gobierno las comunidades que pueden hacer las comunidades deben ser saludables y deben ser sostenibles no pueden también talar todos los bosques no pueden acabarse los mantos acuíferos también la vida saludable está inmiscuido el planeta tierra la ética alimentaria agricultura industrial que desplaza la campesina también debe promoverse la agricultura campesina y no dejar que se industrialice todo no criar animales en condiciones de crueldad también la vida saludable es si comemos alimentos de animales pero no necesariamente los tenemos que criar en espacios de crueldad maestros y maestros porque la crueldad por ejemplo nosotros al tener un sistema nervioso central detectamos el dolor los animales o los especies vacas gallinas tienen también su sistema nervioso central y detectan el dolor entonces si ya los vamos a consumir al menos cuidar que no sean digamos matados con crueldad o que no se hayan sido criados con crueldad ok y vámonos a lo que sigue te pones los ejes te pones los nuevos lentes que se llaman este eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura como podemos apropiarnos de la cultura a través de escribir y a través técnicamente de leer este es un eje un poco más tranquilo lo diría yo más comprensible porque se centra mucho en escribir la cultura y leer la cultura pero vamos a ver la información que yo te traje el acercamiento de las culturas a través de la lengua escrita permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades como la expresión escrita o la comprensión lectora y que pueden descifrar su propia experiencia dentro del mundo en el que viven donde lo íntimo y lo compartido están coligados de forma invariable lo anterior que implica que hagan efectivo su derecho una verdadera democratización de la lectura democratización de la lectura lectura que los ayude de cierta manera emancipar su pensamiento lo cual compromete al hecho de que las y los estudiantes puedan acceder a diferentes fuentes que les permitan interactuar con diversas culturas y pueblos de México así como del mundo es importante que para que se lea y se se escriba la comunidad pues la comunidad o la cultura el aprendizaje debe partir de la comunidad como centro de aprendizaje que es fundamental para lograr también la articulación la escritura y la lectura es fundamental para lograr aprender desde nuestras comunidades escribir sobre mis comunidades escribir sobre el lugar donde veo intentar generar esta lectura de lo que estoy viviendo ojo no solo se lee de manera vamos a decir a través de descifrar y decodificar texto también leemos la realidad a través de la observación reconociendo número uno el yo y el nosotros en distintas lenguas comunidades y tradiciones esto lleva a una epistemología del sur de respetar diferentes formas de ver el mundo apropiación de la cultura a través de las lecturas te lo resumo en la siguiente manera la diversidad por ejemplo en nuestro país tenemos 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variaciones es decir somos distintos méxicos pero a la vez somos un solo méxico las comunidades deben ser lectoras deben ser críticas y se deben buscar sociedades de lectores y llevar la escritura y la lectura no solo al espacio del aula porque muchas veces este país no lee porque la lectura se ha quedado solo en el aula y no ha salido del aula a lo mejor muchas personas no leen más allá del aula o simplemente muchas personas solo hacen micro reading que es el micro reading leer mensajes de texto leer posts de facebook leer posts de redes sociales pero no agarramos libros no leemos de otros mundos y no nos abrimos a esta realidad mega diversa el aprendizaje va desde la comunidad como ya lo había mencionado para escribir y leer a las comunidades de aprendizaje y en lo social que está acá atrás de mí se invita a generar círculos de lectura así como talleres de escritura entonces vamos avanzando y nos hemos puesto esos lentes y ahora llegó el momento de ponerlos ponernos los lentes de artes y experiencias estéticas mirar con nuevos ojos a través de unos de una visión articuladora de artes y experiencias estéticas que nos vamos a encontrar esta cosmovisión se me hace también bastante interesante este eje articulador porque las artes y las experiencias estéticas en la escuela se plantean en el ámbito de la diversidad cultural frente a las comunidades escolares donde se expresan las infancias y las culturas juveniles diversas que corresponden a territorialidades urbanas y rurales así como una forma de las vidas de las familias ello plantea un nuevo concepto de diversidad que no reduzca su análisis al otro en su dimensión étnica sino que aborde la otredad o a nosotros como parte del propio yo los otros son parte mía en un vídeo que te compartí hace poco cómo hacer comunidades de aprendizaje te hablé de ir del egocentrismo al hemocentrismo hasta el mundicentismo espero que lo veas y créeme te va a ayudar como información extra un aspecto central de este eje articulador es que permite ampliar las la percepción y juicio crítico tanto de niñas niños y jóvenes a partir de ponerlos en contacto con las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno como de otros lugares y épocas es importante maestras y maestros que las manifestaciones culturales y artísticas que encontremos en la escuela más bien en la comunidad territorio donde está nuestra escuela las reproduzcamos para que vivan y se gocen para ello es de vital importancia el vínculo de la escuela con la propia comunidad y sus agentes y con las manifestaciones culturales propias así mismo pueden usarse las herramientas y artefactos de la cultura digital para traer diferentes manifestaciones la experiencia manifestaciones a la experiencia enseñarles bailes tal vez de Rusia de España yo que sé entonces te lo resumo de la siguiente manera artes y experiencias estéticas desde lo desde lo plural no privilegiar solamente las bellas artes tradicionalmente de occidente y cánones de belleza europea esta visión de que no solo lo eurocéntrico lo norteamericano de digamos que lo bello es x o y no ver que la belleza primero bueno me voy a detener aquí primero entender que es la estética o repetirlo la estética viene de de estesis que técnicamente significa percepción entonces la belleza es la percepción de ciertas personas aunque existe una percepción que es bastante bastante digamos posicionada sobre lo que es la belleza pero la belleza realmente está adentro de las personas la belleza de un regalo no está en su costo por ejemplo la belleza está en el tiempo que una persona le invierte en preparar un regalo esas cuestiones que creo que son bastante interesantes las experiencias estéticas por lo tanto toman en cuenta los elementos estéticos en una vida cotidiana también nos vamos a encontrar acá que el objeto de estudio manifestaciones artísticas que se dan en el entorno cotidiano de la comunidad y que también van a fomentar la creatividad sensibilizar a las y los estudiantes propiciando la creatividad en distintas áreas de saber entonces creo que sería todo y si esto ya es cuando haga la presentación final para el consejo técnico entonces maestras y maestros aquí está mi explicación de todos los ejes articuladores recuerda la analogía que utilizamos es mirar con nuevos ojos cada que tú pienses en un eje articulador debes posicionarte en ese articulador en sus principios en su forma de entender al contenido y si te pones el eje articulador de la inclusión vea ese contenido con la inclusión y con qué disciplina lo puedes trabajar siempre piensa en ponerte nuevos ojos cada que estás cambiándote de estos siete ejes articuladores y quizás entendamos mejor y poco a poco cómo es la función real de los ejes articuladores y cómo genera una conexión con los campos formativos para generar el aprendizaje interdisciplinario de mi parte sería todo te mando un abrazo un abrazo un saludo y nos vemos hasta la próxima recuerda si deseas mis apuntes solamente tienes que ser miembro de este canal bye bye